En Santiago de San Ramón, a la orilla de la carretera, justamente, ahí vive un hombre conocido por el oficio que practica. Los fines de semana los vecinos lo visitan, aunque no quieran, porque los aromas que salen de su hogar sacan de la casa a todos los habitantes de ese sitio. Así que vamos a conocer el trabajo de Chema Castro hasta San Ramón de Alajuela. Piedades de San Ramón. Guarda entre sus encantos el característico paisaje verde y refrescante de los pueblos rurales costarricenses. El distrito más antiguo del cantón. Una comunidad atractiva y digna de visitar. Paz y serenidad son ingredientes infaltables en el distrito. Lo demás lo ponen los vecinos con su carácter amable y hospitalario. Por eso fuimos con intención de encontrar por estos rincones a una de las personas más populares de Piedades. Jesús María Castro, a quien todos conocen como Chuma. Y bueno, no buscamos mucho, porque él, puntual, como es su costumbre, nos esperó en las afueras de su casa para mostrarnos el trabajo que lo ha hecho famoso, no solo en su pueblo, sino en el cantón de San Ramón y lugares vecinos. Sí, yo hice así como para los turnos, para vaciloncillos, así más que nada. Y así comencé, hace 26 años. Nada más y nada menos que 26 años. Sí, yo ahí, comencé así un poquito, y así me fui yendo, y ahí, ya que me gozaba una parte, y me buscaba en otra, y así me fui yendo, y ahí, yendo por toda parte y ya. ¿Y ahora aquí ya el pueblo le conoce la mano? El pueblo me conoce y todo San Ramón, todo San Ramón, y Palmar, y todo eso, me conocen la mano. La gente sabe que un sábado ya se está aquí de fijo haciendo su chichamón. Sabe que los sábados ya volcí un poquito ahí, y actividades que ahí aparecen en San Ramón. ¿Qué busca más la gente, el de carne o el de panzada? Todos, los tres, el de panzada, el de carne, y el tostado. ¿El tostado también? El tostado también. ¿Por igual? Por igual. ¿Es el causante que todo el mundo tenga una pancilla aquí en San Ramón? Sí, parece que sí. El paso del tiempo le dio la fórmula a Jesús María para llegar al punto exacto, el mismo que le permitió conquistar el paladar de los ramonenses. El buen chicharón se hace de una manera, que es, y lleválo a fuego lento, suavizálo. Así que está suave, se le sube un poquito el gas al fuego, y eso hace que al subirlo, entonces comienza a tostar, pero un tostado suave, que no queda duro. Queda bien cocinado. Queda bien cocinado. Tostadito y, pero comible, ¿no? Sí, comible, comible, se puede comer. Sí, sí. ¿Y hay ingredientes, ajo, sal? Ingredientes, nada más la sal, bueno, y ajo, y oregano, nada más. ¿Y el saborcito del chef ahí? El saborcito del chef. Sí, sí, sí. Jesús María dice que en una sola fiesta patronal en su pueblo, ha llegado a cocinar hasta cuatro o cinco toneladas de chicharrones, lo que habla muy bien de su gran experiencia. Veo que va cargadito el chicharrón. No, pues eso es apenas para una boquita ahí. ¿Por qué bocadillo ahí? Sí, es que nosotros ya somos, somos dos huilas. Sí. Dígame una cosa, ¿qué se sabe de Chuma? Como que le conocen la mano a la gente aquí con los chicharrón. Sí, y Chuma es el que hace las fiestas de San Ramón, la conedera de carne, de cerdo y todo eso. Es hijo de mi alma, tiene años de trabajar en esto y tiene el punto, sí. Él les conoce el punto. Sí. ¿Y aquí la gente ya lo conoce? Sí, todo el mundo lo quiere porque Chuma es solo bueno. Chuma, yo entiendo que usted no puede faltar en cada turno, en cada fiesta, aquí en el baile del acetato, que es tan famoso aquí en San Ramón. Sí, ahí va a estar el 7 de mayo. El 7 de mayo va a estar ahí. Ya está contratado. Ya está contratado ya. Y ahí cuando llegue el olor a chicharrón, ya sabió de que usted está ahí trabajando. Ah, estoy yo. Ahí va a haber chicharrón, carne y posiblemente hasta lo hemos relleno, puede que haya. Chuma, pues entonces lo felicito por lo que hace. Sigan gordando a la gente aquí. Mientras sea con gusto, no hay problema. Ya ven contentos.